En otro ámbito de la noticia, a vísperas del Día de los Difuntos, ya podemos observar en panaderías y lugares ya tradicionales en la ciudad de Machala, la venta de colada morada y guaguas de pan, tradición gastronómica, que perduran en el Ecuador como una costumbre, porque en su preparación se denota una ritualidad que permite mantener vigente esta receta. Para el chef Ítalo Acebo, dedicado a la panificación desde hace 25 años, la elaboración de guaguas de pan sobresalen por el tamaño, la decoración multicolor y sobre todo porque los panes están llenos con los exquisitos sabores de los dulces de guayaba, higo, chocolate, entre otros, además de pasas con crema pastelera que reflejan la iniciativa de quien las elabora. Prueba el producto y viene así todos los años, si es para el Día de los Difuntos, el Día de las Madres, o sea ya tenemos ya la fecha, en enero vuelta a las roscas de reyes, el fin de año también pan de pasco, o sea todo esto es una tradición y la gente ya, ellos saben y vienen aquí ya a buscar. Señala que su trabajo inicia a las 4 de la madrugada para tener listo el producto desde muy tempranas horas de la mañana, al igual que otras panaderías, la que él administra, ubicada en la calle Tarquiboyacá, es muy frecuentada por los ciudadanos, además las guaguas de pan siempre van acompañadas de la también tradicional colada morada y son parte de la tradición del Día de Difuntos. O sea trabajando con un buen producto material de primera calidad, por ejemplo, en cuestión de margarina, de manjar, de todo, o sea todo es de buena calidad, entonces eso hace que el producto sea bueno, apetecido por los ciudadanos. Bueno, como estamos en una fecha especial, un poco la guagua de pan, ¿cuántas guaguas venden ustedes y coladas moradas venden? Ya para la fecha no me he puesto a contar, pero sí vendemos, bastante vendemos. Esta costumbre se remonta a cientos de años atrás, exactamente desde el siglo XIX, cuando los pueblos indígenas preparaban las guaguas para acompañar de colada morada, que tomaban en los cementerios durante la visita a sus seres queridos y que aún está vigente. ¡Gracias!